Hola y bienvenidos otro día más a mi canal, que para aquellos que no lo saben, mi nombre es Karina y el canal como para hacer abajo es Karina y el vídeo de hoy, vale, va a ser el primero de... que voy a subir en enero, vale, lo estoy grabando en diciembre y bueno, ah, que no me he disculpado porque desde que grabé los de octubre ahorita no he tenido casi el vídeo pero porque no me organizé bien y no he tenido tiempo para grabar además, después estuve mal en el estómago y realmente no tenía grabas, vale bueno, por eso ya lo saben porque cambié de locación y todo lo más, y ahora estamos otra vez aquí en el spot de siempre, vale, y bueno, este maquillaje si lo quieren recrear van a subirlo para una idea para el 31 primero aunque no van a salir de su casa, pero bueno, se maquillan y andan por su casa maquillada, vale y bueno, y mi pelo, no deja ver, mi pichi, vale o vestido, esto en Venezuela sería un vestido también no un pichi no un pichi o sea, depende en qué clima vale, y bueno, como el título dice, hoy voy a nombrar las cinco series que me parecieron y Corina va a aparecer por allá es que salieron las sombras que me parecieron las series del 2020, vale entonces, sin nada más que si tenemos un fantasma que abre la puerta sin nada más que decir empezamos con el vídeo vale, bueno, y vengo en mi agenda aquí del 2021 de Alicia en el País de la Maravilla tuve decisiones importantes porque era por Carrella Pau, que también me gusta E. Jane Austen, que también me gusta o literarias en general, que también y esta, Alicia había otra, pero esta no me gustaba por lo tanto no la recuerdo, porque así es mi cerebro y decidí irme por Alicia en el País de la Maravilla es de Alma es un editorial ok y tiene libros clásicos ilustrados y me encantan esos libros que pasa, vaya comprándomeles poco poco vale y también tienen club de lectura por si quieren ir leyendo dependiendo del mes pero bueno empezamos con la... ¿cómo se llama esto? las series, vale voy a ponerlo en mi top 5 que puede ser que no sea su top 5 vale entonces, de primero tenemos a The Mandalorian uuuu su segunda temporada con... lo mejor que ha pasado en este mundo es Grogu 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 vale o mejor conocido como Baby Yoda porque estuvimos más de una temporada sin saber cuál era el nombre del pequeño o si era Yoda pero en esta temporada ya nos revelaron en qué parte del... línea de tiempo de Star Wars se ubica vale este... y les acabo de hacer un spoiler que no es Baby Yoda pero bueno el bebé sigue ahí entonces tenemos que seguir riendo vale nada para mí es la historia de este tipo contada del oeste porque de Mandalorian no deja de ser un pistolero que es arrechísimo o sea es como la repanocha como digo yo en Animal Crossing este porque él mata a todo el mundo tiene 40 40 personas y él los mata a todos él solito sin ayuda de nadie y de repente ¿sabes? es que él es maravilloso entonces tipo las películas de la bestia que estaba el sheriff o el vaquero que el ¿cómo se llama? el pistolero que mataba a todo el mundo que hacía y mataba a todo y no me gustan las películas de la bestia pero de Mandalorian me gusta puede ser porque tenga una criaturita muy linda como Baby Yoda puede ser es un punto 2 a favor vale esta es de Disney Plus o bueno la puedes conseguir en Disney Plus ves que yo la veo porque yo soy fan de Disney y de Star Wars why not desde que es de Lucasfilms que ahora lo compró Disney obviamente pero bueno inclusive me he visto me vi la tras de cámara muy interesante o sea les recomiendo ver vale segundo tenemos The Dark no es de este año igual que en The Mandalorian pero sí creo considero que este año que fue su última temporada tuvo más audiencia que los años anteriores inclusive yo la vi el primer año y pues me dije esto es me encanta porque los alemanes tienen una ideología que mira me gusta vale desde que lo estudié con la famosa posmodernidad y sus intelectuales vale que ahora no me acuerdo pero Hindenberg creo que era algo así este año tuvo muchísimo más audiencia que los años anteriores creo que mi madre se la vio este año completa las tres temporadas no fue como yo que esperé año tras año para ver y Jessica como amigas tuyas ajá y amigas mías también así que para mí este fue el año y también me parece una serie muy buena y creo que a pesar de que en este tipo de ser de ser series Karina habla bien este deja en el final muy abierto lo cerraron es como un círculo vale y bueno en especial para The Dark que tiene mucha mucha filosofía alemana si tú has leído los alemanes sabes de dónde viene inclusive te mencionan varias teorías de los alemanes físicas vale de la física yo soy más del lado filosófico vale porque es lo que he leído yo no me he leído a Einstein ni a Schopenhauer pero sí historiadores y filósofos de la postmodernidad que al fin y al cabo es un principio de lo que estamos en desde que Zaratrustra o Nietzsche dijo Dios ha muerto para los que quieran conocer entonces Dar yo recomiendo una vez que te vayas que te vayas viendo la primera y la segunda puedes empezar a ver el árbol genealógico pues desde antes no tiene sentido vale porque ya vas a ir preparado para algo que sabes y mejor no va a ser de spoiler es algo bastante regresado el árbol genealógico no es tan complicado como el de 100 años de soledad porque no hay tantos aurelianos buen día vale pero bueno es distinto el de el de 100 años de soledad de soledad estoy hablando de fatal es cronológico y este es muy bien se trata sobre viajes en el tiempo y como todo tiene el efecto mariposa que fue antes que fue primero la gallina o huevo es esa historia pero bastante bien explicada y ahí que te tiene intriga vale eso después considero que está Queen Gambit como dijo Corina la gente está volviendo a jugar a X3 gracias a la serie que también se llama la reina Gambito en español Gambito de Reina Gambito de Reina y es la historia de una chica una joven que lidia con la adicción mientras está jugando inclusive para mí una de sus adicciones viene a raíz de del ajedrez y van a ver me encanta como el director puso las planos la música es este tipo de serie o de película que con la música ya va contando cosas vale no es que bueno le ponemos lluvia no él agarra una estaba viendo una igual ahorita que es de ballet Tiny Little Things vale que juegan con la música lo que pasa es que con el ballet se presta porque el ballet necesita música para bailar juegan con la música para dar emoción para generarte ansiedad emocionarte en el momento que te tienen que emocionar tristeza etc vale llegas a querer esa hoy estoy fatal hablando después me salen los haters diciendo que no sé hablar probablemente no sé hablar pero bueno ya lo sabemos bueno y también juegan con los outfits en los patrones te van mostrando lo del juego entonces es esa producción que te muestra que hasta el más mínimo detalle está cuidado música imagen corrección de color vestuario etc ese nivel de por decirlo así una una producción que ya desde sus inicios pretende que sea genial prepotente por así decirlo ese es el tercero la cuarta vale hice un top 5 y un extra Emily in Paris no es la mejor serie del planeta tierra ok pero si es una serie de esta fresca no tiene mucha trama y está en los estereotipos franceses y americanos en sí de el día a día se parece mucho a la frescura que tiene que puede tener un friends no tan profundo pero si es ese estilo de que se pasa muy rápido de los episodios y que te vas divirtiendo con las tonterías que van haciendo y bueno Emily in Paris triunfó más que todo creo que por los outfits aunque considero que esta mujer para irse de de Estados Unidos a París con el sueldo que debe tener esa mujer en esa maleta ella me dio más del armario que yo tengo hoy en día en mi casa es que nunca repite un outfit casi o casi nunca yo creo que es que no lo repite no lo repite como tú vas a ir a trabajar a otra ciudad y tienes una maleta de mano o bueno una maleta que va en cabina 23 kilos con toda esa ropa y zapatos y bolso yo de casualidad metía dos bolsos tres, cuatro zapatos y de ropa iba tratando de combinarla ¿sabes? no sé las influencers ahí que me expliquen y bueno también me parece que come mucho afuera y esto se lo critico a todas las series estadounidenses porque inclusive mi serie favorita y desde pequeña la siempre he visto es Gilmore Girls y ellos siempre comían afuera y siempre tenían problemas de dinero y yo digo ¿cómo pueden comer afuera de su casa si tienen problemas de dinero? me pasa lo mismo que en la empresa no sé lo que gana pero sé que vive sola y deduje que bueno el apartamento capaz se lo paga la empresa pero me parece que gasto demasiado para el puesto que viene quitando esas menudencias pues es eso me gusta porque es una de las pocas series que me aporta la frescura que a veces necesito de tantas intensidades como puede ser Dark vale de Mandalorian no es tan intensa pero bueno ahí va es que yo veo muchas películas series intensas o películas intensas sobre ciencia ficción y a veces necesito esa y también o sea me parece mucho a series como The Bold Side y Younger que si no las has visto y te gusta este serie de tipo de relajada con fresca recomiendo verlas vale bueno igual van viendo las imágenes por aquí y por The Quinto es una que se estrenó este mes inclusive hace unos pocos días que es The Bridget Bridgeton es una serie de época que también tiene incongruencias con las épocas como pueden ser los vestidos porque esas telas no las había esa piedrería no la había en esas épocas como la hay ahora que es más fantasía estaba al alcance de todo el mundo pues no trata de demostrar que son familias pudientes que son tan pudientes que tienen hablan con la reina del país bueno estaba ambientada en el otro y bueno es la historia que narra todos los libros de Jane Austen las chicas tratando de conseguir chicos porque ya han salido a la sociedad y tienen que casarse antes de que sean viajes y como dijo uno de Johnny Deed en una serie de KELAVAMPIRAS tiene el diente seco es que ahora no me acuerdo como se llama se ha dado algo sí bueno la van a ver por acá porque no me acuerdo es ese estilo y se nota que está influenciada por la época en que estamos actualmente porque si la hubieran sacado 10 años antes vale cuando ella era más joven no habría las libertades que tienen las mujeres en esa época en esa época ya menos pero hace 10 años inclusive mucho menos de las que se les da sé que viene ¿cómo se llama esto? referencia eso me pasa a mí por no tener un guión vale pero es que si no lo hacía hoy no lo hacía basada eso es lo que quería hacer basada en los libros de Julia Quinn de los Bridgen Bridgen Stone y bueno tiene su primera temporada a ver si sacan más y por último mención honorífica que no salió este año pero yo esperé como en yo esperé como en Corina me interrumpió y lo iba a sacar Games of Thrones o Juegos del Trono por unos dos años dos años esperamos dos años para la segunda temporada dos años de ciencia ficción es genial se llama Alter Carbon y está basada en libros que tienen el mismo título bueno Alter Carbon es el primero y después le cambian pero es esa temporada y ciencia ficción son unas personas que pueden vivir forever ever and ever se llama los Matu de Matusalén porque Matusalén duró muchos años ¿vale? entonces se llama se pueden matar sí pero normalmente los ricos pueden hacer backup ¿sabes? un respaldo de su vida y se los vuelven a insertar los pobres no ¿ok? y también o sea es que tienen que verlo porque es toda una sociedad basada en esta nueva tecnología que descubrieron viajando a otros planetas y gracias a esa raza alienígena pudieron descubrir cómo sobrevivir en el tiempo ¿vale? y bueno eso es todo por hoy espero que les haya gustado mi top 5 nuevamente disculpen porque hoy no sé hablar ¿vale? así que el comentario que me dejaron en una en otra de series que me dijeron ¿no sabes hablar? tiene razón no es que lo vamos a dejar ¿para qué? pero bueno ahora tenemos que ir ya no es el primero ya no es el primer comentario ¿ok? pero bueno sigamos con nuestras vidas siempre nos van a ver comentarios cuando éramos pequeñas y seguimos teniendo comentarios de gente que nos odia ¿por qué? no lo sé tendrán sus razones ahora bien ahora sin más me despido recuerden que si les gusta este tipo de videos y me quieren seguir apoyando pueden suscribirse por aquí abajito compartirlo con sus amigos y amigas y no se olviden de comentarme cuál fue su serie favorita del 2020 o cuál creen que fue la serie del 2020 ¿vale? ahora sí les voy a dejar mi cara flotante por aquí para que se suscriban más fácilmente el último video este que subí al canal y uno que voy a dejar en la lección por aquí y ahora sí hasta la próxima bye 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 Gracias.